...el drama diario de este oficio al que llamamos arte dramático, pues quizá a lo mejor en la vida real somos un poquito más alivianados. Oye, Osvaldo Ríos, ¿por qué tendría que ver yo El Triunfo del Amor? ¿De qué se trata esta telenovela? Aclarando que he visto pocas telenovelas a lo largo de mi vida, para lo que debería de ver yo. Lo conversamos el año pasado cuando vine a hablar de Corazón Salvaje, si lo conversamos. Entonces, mira, El Triunfo del Amor es una historia que yo siento que está muy bien escrita, pero de verdad, en términos de la dramaturgia, es original de una gran escritora llamada Delia Fiallo, a quien le debo toda mi carrera. La adaptación que ha hecho Liliana Wood, que está haciendo, está maravillosa. Hay un equipo de producción encabezado por el señor Salvador Mejía, que siempre nos ha tenido acostumbrados a grandes producciones. Hay un elenco de primerísimos actores que, de alguna manera, están también poniendo... Muy caribeño, ¿no? ¿Perdón? Muy caribeño. Pues mira, hay de todo. Aquí tenemos colegas, pues obviamente nuestros hermanos mexicanos que nos han invitado. También tenemos colegas argentinos como Diego Oliveira y Dorismar. Tenemos a William Levy, que es de Cuba. Yo vengo de Puerto Rico. Entonces, aquí andamos como que haciendo el sueño de Bolívar realidad, ¿no? Claro. Tenemos a Latinoamérica aquí representada con varios colegas. Pero volviendo a la historia, es una historia que abarca fundamentalmente unos valores que yo siento que se han perdido en nuestra sociedad. Y todos, obviamente, con la base del amor. Vamos a ver el sufrimiento y la metamorfosis de una familia conformada por Victoria, William Levy, Livia Brito y este servidor, en donde vemos adolescentes que están... A ver, o sea, ¿cuál es la relación fraternal que hay entre Victoria y tus esposos? Sí, Victoria y yo somos esposos y somos padres de William Levy y de Livia Brito. Oye, pues les tocó a los papás muy jóvenes, ¿no? Sí, pues en mi caso particular yo tengo a William, yo soy viudo y tengo a William muy jovencito. Soy padre soltero hasta que conozco al personaje de Victoria, que se llama Victoria. Yo me llamo Osvaldo también en la trampa. Sí, sí. Mi nombre se llama Osvaldo. Está muy bien eso para no regarla, ¿no? Pues claro, ya de alguna manera. Si no se te olvida el nombre ya, por eso dicen mi vida, mi amor. Pues por eso dicen, exactamente, ya, mi reina. Entonces, pues digo mi reina y ya. Mi reina. Exactamente, y las complaces a todas. Y entonces en un momento lo que aparenta ser una familia muy estable, muy... La familia perfecta, de repente pues vemos problemas y situaciones de la vida real como ocurren todos los días en muchas familias de Latinoamérica. Y vemos como al final de la historia, pues obviamente con el amor mediando, pues sí se logra que al final sí triunfe, sí triunfe el amor. Tenemos colegas como Daniela Romo también, es salvador. Te va a hacer mal a la Romo, ¿verdad? La Romo es la villana. Ella dice que es la santa porque es la mamá del sacerdote, el personaje que interpreta a Diego Bolívar. Pero sí, está siendo un personaje de villana exquisita como siempre. Y de verdad, yo siento que es una historia que va a tocar temas y la fibra del corazón de todos los mexicanos y de todos los latinoamericanos. Oye, Vicky, qué lencote, ¿no? No, hombre, bárbaro, bárbaro. Carmen Salinas, está Cuauhtémoc Blanco. O sea, hay para todos los gustos y sabores. Sí, Flaco Ibañez también. El Flaco Ibañez. Puros cuates. Sí, además de que puros cuates, yo sinceramente me siento como en mi casa, como pez en el agua, porque con la mayoría he trabajado ya. Y la verdad, me llevo sensacional con todos. Digo, Osvaldo y yo también es la segunda vez que trabajamos. ¿En cuál trabajaron anteriormente? En abrazos. Abrázame muy fuerte. Y siempre quise, y debo decirlo, siempre quise volver a repetir Pareja con Vicky, porque pues de todas las compañeras que he tenido, es Viza con la que mejor me he llevado a la escena. De verdad, que si no lo digo porque estés aquí. No, yo sé. Siempre lo he dicho anteriormente, donde quiera que voy. Y pues a trabajar al lado de esta señora Cris es un honor, siempre un privilegio. Sí lo es, sí lo es. Es que Victoria no fue encantadora. Es absolutamente encantadora nada más que no siempre la gente tiene la oportunidad de conocerla, ¿no? Ay, mi vida. Aparte, fíjate que a Osvaldo se le pasó decir que todos los personajes tenemos un secreto. Sí. Entonces, todos guardamos un secreto así como que al final se va a ir descubriendo todo. Y eso es lo más importante que yo le digo a la gente. No, no, no. La gente lo tiene que ir descubriendo al ver la novela. Y se van a dar cuenta el por qué también actuamos de esa manera, con quién actuamos de esa manera. Eso tiene de todo. Tiene comedia, tiene... Ay, hablé como yucateca. Sí, sí. Tiene de todo. Entonces, este, se van a divertir mucho, se van a entretener. Es una novela para eso. Yo siempre digo que las novelas están hechas para entretener a la gente. De vez en cuando llegan algún mensaje o algo positivo para la gente, para superación o algo. Pero básicamente es para entretenerse. Entonces, pues los invito a que la disfruten. No se trata de educar a nadie. No. O sea, que se eduquen en su casa. Estamos de acuerdo, ¿no? Pues sí. Que en la escuela y que los papás los eduquen. En la escuela, sobre todo. En los papás también. Sí. Oye, ¿cómo están tus cuatitos? Ay, hermosos. O sea, con seis años, terribles, este, latosísimos. Pero diría mi papá que en paz descanse. Están sanos. Oye, Omar, pidiéndote más hijos. Hazme el favor. Pero, a ver, lo que pasa es que el señor político, falla, le falló. ¿Por qué le falló? Porque no es pidiendo hijos. Dice, no quiero quitar el dedo del reloj. No es con el dedo, Omar. Ya se lo dije. No, mi vida, hermoso. Sabes que es muy buen papá. Es muy niñero. Le encantan. Pero le digo, mira, Dios ya nos dio dos. Y nos dio niño y niña. Entonces, o sea, se acabó. Porque además de estar jugando. Y aparte con José Eduardo se llevan como papá e hijo. Sí, le digo, pues tenemos ya los tres. Y yo para mí es equipo de fútbol tres ya. No puedo yo más. Oye, quiero, por cierto, por tu medio mandar a todas mis tuiteras. Oye, eso es lo que iba. Saludos a mis vampiritas, a mis mariposas, a mis tequilas. A todas las amo y gracias por el apoyo. Porque es cosa eso. Oye, es una locura, ¿eh? Nunca había visto, nunca había visto un apoyo así para ningún artista. Bueno, para Fernando Colunga puede ser. Puede ser para Fer. Pero fíjate, aquí está. Mando muchos besos a Victoria Rufo de parte de todas las tuiteras. Dile que la queremos. Saludos desde Brasil. Ojizo 87. Saludos a Victoria. Preciosa, chula, mis universo. Más linda. ¿Cómo que mis universo? Más linda que mis universo. Maesaru. Saludos a Victoria Rufo 31. Es que el nombre de Victoria en Twitter es Victoria Rufo 31. La queremos porque tiene un gran corazón y es una actriz estupenda que triunfe el amor. Noelia de Ecuador, no es otra cosa. Tati Ferreira, envía besos a Victoria Rufo. También Noelia de Ecuador. Tati Ferreira, Mapi Rufo, Overa. España. España, Italia, Francia, Filipinas, Rumania, Aruba. Muy padrísimo. Ecuador, Brasil, Argentina. Sandra FM Mendoza. Sí, Sandra también. España. Ay, qué padre, ¿no? Ay, las amo. Las amo porque además, este, de veras en los momentos en que de repente te deprimes o estás así down o las lees y te levantan el ánimo y te hacen sentir bien y, bueno, finalmente tengo treinta y tantos años de carrera y que te lo reconozcan todas ellas es maravilloso. Yo las amo, las quiero mucho y trato de estar con ellas, este, todos los días y de mandarles alguna foto. Un día, un día Vicky pone, no, fulana, tal vez que sí las quiero y no es que entonces le digo, a ver, Victoria, ¿cómo, entonces le pongo por Twitter, cómo pones las quiero, ¿a quién se lo estás mandando? O sea, pues yo, ya, una llamada de atención leve, o sea, no me la cabé, o sea, no me la cabé porque me llegaron de todas partes del mundo, ¿qué te metes en lo que no te importa? La doctora sí nos habla porque todas entendemos, dije, bueno, ya, pues ya. Ah, sí, me defiende la capa, claro. No me vuelvo a meter, ¿yo qué? No, son lindas, son bellas, toda la gente, la verdad, a mí siempre me han demostrado muchísimo cariño, mucho respeto también, este, pues yo no puedo hacer otra cosa más que devolverles un poquito de ese cariño que me van haciendo bien mi trabajo y respondiendo a los tuits y darles cariño también. Perfecto. Oye, Osvaldo, ¿y tú cómo andas del corazón? Yo cómo ando del corazón, pues... O sea, ¿tienes pareja, esposo? Sí, pues llevo ya, voy para tres años con, en unión con Casiana Rosso, con quien tengo un baby ya de un año y cuatro meses. Felicidades. Hace, gracias, hace poco llegaron ya a México, ya estoy feliz, llevaba dos, casi dos meses sin verlos porque, pues, sabes que los comienzos de las grabaciones requieren mucho trabajo y muchas horas de grabación. Llegaron el pasado miércoles, ya están aquí en México conmigo y estoy muy feliz, de veras que... De Miami, de Miami, sí, de Miami, ella estaba con sus papás ahí en Miami y ya llegó con el bebé, los otros dos ya están grandotes, el mayor ya va a cumplir 21 años, se graduó ahora de su licenciatura en Cinematografía y Dirección de Cine en Full Sail University en Florida. El otro está en Puerto Rico, me llamaron, pues que hoy es mi cumpleaños. ¡Ay, es cumpleaños! ¡Felicidades, gracias! ¡Muchas felicidades! Gracias, y entonces el otro se llama, el mayor se llama Juliano, el de 21, el que va a cumplir 10 años se llama Osvaldo Gabriel y el que acaba de nacer hace un añito y tantito es Alessandro, tengo tres varones y pues buscando la niña, ¿no? Tengo tres varones y pues ahí sí... ¿Y pues dónde la buscas o qué? Pues la busco, la busco muy bien, ¿sabes? Es la mejor parte de buscarla. O sea, van a tener otro nene, tu señora y tu... A mí me gustaría sí tener la niña o gemelitas, de repente encargo gemelitas, ahora todo se puede. Sí se puede, o sea... Sí, ya sí se puede y puedes escoger el sexo y todo. Quizá más adelante, en unos tres, cuatro años, mi esposa es atleta a nivel mundial, es campeona mundial del triatlón, del Ironman, brasileña, Cassiana Rosso, entonces ella pues necesita, va a estar como en el circuito de Ironman tres años más y ya después queremos buscarla a las gemelitas. Y no es muy complicado estar con un atleta de Ironman. Sí lo es, por eso voy, no creas que es por chiste que voy al gimnasio todos los días y para podérmela medir, pues hombre, tengo que también jalarle. Todos mis amigos me vacilan muchísimo, me dicen, ¿cómo te le mides? Y yo digo, pues ¿por qué crees que voy al gimnasio a esta edad y en esta etapa de mi vida? No, hombre. Hay que llevar una vida sana. Sí, hay que llevar una vida sana. Dejé de fumar hace tres años a petición de mi hijo del medio, gracias a Dios, ya dejé de fumar. Y no bebo, pues el alcohol no me gusta, no tengo, el único vicio a mí es la comida, me encanta comer. Es muy aburrido eso. Sí, pues no creas. Oye, pero, 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 sí, pero, pero, tengo mis secretitos, ¿ah? Tengo mis secretitos. Claro que sí, mis secretitos. Oh, Dios malo. Señor. ¿Y cómo te va con la Comay de Puerto Rico? Es mi amigo. ¿Ese le tiene miedo todo? Sí, no, pero es mi amigo, el señor Cobo Santa Rosa es mi amigo, de verdad. Además, como no le doy motivos para que hable mal de mí, pues a cada rato me llama. Somos vecinos también. Ah, qué bueno. Sí, somos vecinos, es un gran amigo. Sí, porque yo sé que es mejor caer en una coladera que en la boca de la Comay. Sí, pues quiero que sepas que los candidatos a la gobernación en Puerto Rico que no se sientan en la silla de la Comay, de ese show de súper exclusivo, no ganan, no ganan. Tienen 12 años en primer lugar de rating en Puerto Rico. Sí, pero sin bajar un solo punto, sin bajar un solo punto. ¿Pero es de política, no? Es de interés general, espectáculos, políticas, de todo, él da chismes de todo el mundo, desde el gobernador hasta Ricky Martin, o sea, de todo el mundo. Y es una persona allá que pues muchos lo odian, otros lo quieren, pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico a las 6 de la tarde todos los días se sienta a ver súper exclusivo, la Comay. Así que como si me estás escuchando, que sé que lo oyes todo, saludos. Y luego dice, a ver, les voy a contar, entonces hacen un corte en la cabeza. ¡Sí, suéltalos, Comay, suéltalos! La gente de la calle gritándole. ¡Tíralo al medio, Comay, tíralo al medio! Sí, sí, es un gran programa. Es un gran programa. Victoria Rufo, gracias señora, me encanta verte, verte bien, verte sonreír con tus chavitos, con tu chavote, este, y el mayor de los éxitos esta noche. Gracias, gracias. Usted que los ve muy bien. Esperamos que sí, esperamos que sí, yo sé que a la gente le va a gustar mucho y pues bueno, estamos aquí para invitarlos hoy a las 9 de la noche, 9 y cuarto. 9 y 15. Pero estamos diciendo que lo prendan desde las 9 de la noche, para que ya lo hagan, no se les vaya a perder nada. Claro. Desde las 9 se van comiendo sus enchiladitas, sus chavitos, de las 9 y 15 ya mire, listo con el triunfo del amor. Y está muy pesado en unos tacos en la noche. No, oye, que yo me los como a las 2, 3, 4 de la mañana, me como tacos de tachera, me los como por dos cenas. Pero cuando andas de gira o normal, ¿no? No, siempre. ¿Y lo vas a dormir? Es mi, ya te dije que tengo otros vicios. ¿Por qué? Osvaldo Ríos, gracias. No a ti por invitarnos. Gracias. Hasta siempre. Un beso para todos. Y saludos al ECO 23 para la 1. Regresamos. Amén, ¿cómo está? Amén, che. Amén.